Play la tenista rumana Simona Jalep, actual número uno del mundo, ha roto el maleficio y se consagró campeona de Roland Garros, su primer título de Grand Slam en cuatro finales disputadas. La líder del ranking WTA consiguió por primera vez levantar uno de los cuatro trofeos más importantes del circuito. Jalep se impuso a la estadounidense Sloane Stephens, vigente campeona del US Open, por 3-6, 6-4 y 6-1 en dos horas y tres minutos. De esta forma, la jugadora rumana, de 26 años, se ha quedado con el título que defendía la letona Yelena Ostapenko, con quien había perdido la final del pasado año. Jalep había caído en dos finales de Roland Garros, 2014 y 2017, y en la definición del último abierto de Australia. Pero por fin logró su consagración en un gran torneo en su cuarto intento. Simona Jalep ha ganado su primer título de Grand Slam en Roland Garros, Rutgers, en una cancha Philippe-Satrier que la apoyó con fervor, Jalep se repuso pese a comenzar set abajo y con un pérdida de servicio en la segunda manga, en el set inicial, atacó mal y dejó espacios para el contraataque de su oponente. Su defensa era muy endeble, pero en el segundo parcial, casi al borde del abismo, Jalep empezó a jugar con más temple y sacó adelante el encuentro. Mientras mejor jugaba y más gritaban los espectadores. Gran parte del estadio entonó, Simona, Simona, al punto que ese ímpetu del público fue reprobado por el árbitro. Simona, Jalep y Sloane Stephens posaron con sus trofeos Rutgers, en el tercer set, Jalep estaba imparable y Stephens empezó a fallar bolas fáciles. Cerró el partido sin suspenso, con un contundente 6-1, la número uno por fin tuvo en París su corona deseada. Al concretarse su triunfo, escaló hacia la tribuna donde se encontraba su equipo, su familia y la legendaria gimnasta Nadia Comaneci para darles un abrazo. La española Arantxa Sánchez Vicario, ganadora de tres Roland Garros, le entregó la copa al Susan Lenglen cuando regresó a la pista. Más sobre este tema, la historia detrás del vestido rojo de Simona Jalep en el Australian Open Roland Garros y Mona Jalep tenis femenino.